Cómo quisiera poder vivir sin nadie Cómo quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría quererte un poco menos Cómo quisiera poder vivir sin nadie Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin nadie Cómo quisiera calmar mi abdicción Cómo quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría robar tu corazón Música Ya aquí llorando te dejo un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Me tenías disociado Estaba disociado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor Cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado No duele, no duele, no duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 mi amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor ¡Gracias! 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 Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, hacer el ritual Llévame al mundo en donde puedas soñar Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Al amanecer Tivo, tibio, 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 casi real Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Me ayudarás Dijo Civo, tibio, 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 tibio. Incibio, casi real Debo saber si es verdad En algún lado está